Para un gran partido Alex, ¿cómo te va? ¿Qué tal Richard? ¿Qué tal amigos? Este es el once que presenta Genaro Gattuso con ese 4-3-3 con Donnarumma en el arco, con Calabria y Ricardo Rodríguez en los laterales Romagnoli, Musaki o pareja de centrales Mientras tanto los dirigidos por Ernesto Valverde con Jasper Silicen en el arco, una línea de cuatro en el fondo Semedo, Marlon el brasileño junto al Englid los dos nuevos fichajes, Juan Miranda por izquierda en zona de volantes, Arthur y Rafinha a los lados de Sida Valdomero Toledo ¡A jugar al fútbol y nosotros! Vamos con esa primero El enganche que venía hacia atrás La pelota le quedaba en el arco, el tentaba Donnarumma Para mí es de los mejores fichajes del Barcelona Servicio sobre el segundo, palo, mano, Toso Donnarumma Dejaba la pelota con vida Nos va a costar un poquito reconocer a jugadores de ambos conjuntos Va a venir el servicio de la pelota que entraba al área Se iba hasta la última Malcom es zurdo y puede jugar en ambos costados Cuando vemos a Genaro Gattuso Servicio sobre el área, el rechazo quedaba corto La misma edad de los que salían Le costó muchísimo y está pagando ahora el peaje Era el izquierdo suplente una vez que han vendido a Diñe al Everton por 20 millones Ojo con esta presión que se está complicando la vida al mundial Y eso supuso un golpe bastante duro para Nelsinho Pelota con la Volco y el área Se la sacaron de un puntaño No lo hemos visto tan participativo todavía, Artur La pelota que queda para la salida del Milan Intentando hacerlo Rabia Por adentro, y ya se da la vuelta, Artur está desprendiéndose, Munir Era muy buena la idea Calabria vuelve que sí, pegado a la banda El servicio sobre el área, la pelota que le quedó solta a Borini Le pegaba al arco, reclamo de la mano Luego servicio de Charanoglio La pelota pasadita mirando al córner Mal rechazo de la defensa del Barça Dejando el balón muerto en el punto de penal Ahí lo veremos Y después Borini que se entrega Que sí, tiene 21 Cutrone tiene 20 Es decir, el Milan ha aplicado ya Ese plan renove, esa Malcom Marlos quise decir El movimiento de Semedo En corto para Rafinha Pelota sobre el área Marlos Ahí llega Suso Cutrone que va avanzando Va la pelota para Cutrone Abierto, tiene que buscar en quién apoyarse Se ofreció el Charanoglio Algo similar a lo que se hizo con Kylian Mbappé Exacto Lo que pasa es que era una sesión gratis, dijéramos Y toda la cantidad del Paracindermen tuvo que pagar Volve Artur Abierto por izquierda está Miranda Por derecha maneja Semedo Alón hacia el área Está Moner el Haddad El control de Pasco Jugó con un 4-4-2 Con Munir Siempre en posición de adelante Poco esta pelota para Paco Llegaba Alcázar al borde de la cancha El servicio de Malcom La pelota que va quedando todavía en el área Remate al arco ¡Upa! Ridiculizando a Locatelli 7'45 de la noche en el este Servicio de ras de hierba que hacía Suso Entorpecieron De centrales Yo creo que ese tema del tercer central es el que sigue siendo una asignatura pendiente Va Suso Se obligó a pegarle con la derecha No es la suya Un poco los partidos con el fútbol Pelota en profundo Y ha llegado para el servicio Semedo que velocidad que está poniéndole hoy Artur Se ofrecía Malcom La pelota que vino por adentro Vamos a ir Siguió el jugador Adelina El arco Desvío que arrancaba Malcom Tuvo que hacer la pausa Tres hombres vinieron a rodearlo Por aquí No Mejor por allá Sigue que sigue Represionaba Malcom Se encontró con las manoplas de Donnarumma Otra de las cosas de las que adolecía el Barcelona Ojo Epa Donnarumma con una sola mano No cualquier central se atreve a hacer lo que acaba de hacer Que dejaba por adentro Rafinha A ver si se atreve Artur Artur Que viene al arco Obligó al estirón de Donnarumma Era el primero del Barcelona Salió de la bota derecha de Artur Ya marcó un golazo contra el Tottenham Lo intentó de nuevo Y se encontró con las manoplas de Donnarumma Otra de las cosas de las que adolecía el Barcelona Ojo Epa Donnarumma con una sola mano Suso La pide Coutrote en el área Enganchado hacia adentro Viene el servicio Algo largo Pasadito Tiene que volver Bonito 37 para 38 Encaraba Zeneo Dejó en Rafinha Balón atrás Munez estaba Puedan disponer de minutos Llegando Miranda con el servicio Abajo La pelota rechazada Pero Malcom contra el palo Se movieron en el team El Barcelona como es costumbre Desde la zona de volantes Hacia adelante Y así recupera la pelota Monir Valcadavi al arco Cerca Y Roberto jugaba para adentro Viene Artur Repartió Hacia la derecha Aquí está Para el servicio de Monir Gran pelota del Cadavi Son iguales Finaliza el primer tiempo Por ahora 0 a 0 Milan Y Barcelona Estado entre sus jugadores Entre sus discípulos La charla de Valverde Si escuchamos algo Pues justo cuando A cual que hacer Era adelante A jugar al fútbol Nosotros A contárselo a la pantalla Del líder Y es Costado por el izquierdo Ahora será interior Pero por la derecha Una más Entregaba Sergio Y Roberto atrás Se estorbaba Para Y durante la Copa del Mundo Servicio hacia el área La pelota que quedaba Para Rafinha En el borde de la cancha Esa es la modificación Se coloca como extremo Y ahí está en disposición De ensanchar la cancha Intentaba entrar Rafinha Se topaba Con una pared en el camino Si todo bien Artur Ahí vemos la acción repetida Artur Servicio de Artur Poco faltaba Para que llegara a Monir Tuvo que sacarse La Vengo que haya llegado Con intención Va manejando Xalanoglu Le pegó Xalanoglu Y rebota El tercer Silio para Puch La pelota lleva Rafinha Alón servido en el área No puede Sergio Roberto El rebote le cayó Sergio Roberto Quiso terminar Sus dotes de nuevo Control total Para Dunaruma Es un muy buen asistente Le sacaron la pelota Cometiéndole Falta a Marlon A Malcom Quise decir Por adentro Va partiendo Artur Upa Refiere tocar por izquierda Arranca Malcom Ya dejaba la pelota Para Munir Galarco Pero lo que sí que necesita Es ganar musculatura Cotruña Que recibió Está Cotruña Del área fácil La marca André Terzig Del verano pasado Se acabó Licenciando Como una de las Primeras opciones Donde va Rodini Por adentro Estaba otra vez Munir Tuvo que estirar la pierna Para tenerla Malcom Al arco Que metió las manos Para echar el corner Dunaruma Otro de los atrevidos Otro de los jugadores Que están demostrando descaro En sus primeros minutos Como azulgrana Malcom Y que ya lo tenía hecho Con la Roma ¿Qué disparo le dejo? Fernando El 5 de julio Y entonces Tenemos que escucharlo Por radio Por una emisora Por onda corta Al arco Pero claro Eso hubiera sentado Un precedente Muy peligroso Enganchando por fuera Insiste Malcom Va el servicio Haciendo los cambios Uno a uno Como el colirio Este es Andrés Silva Se le colocó En el Atlético de Madrid Pero parece que Esa opción Se está enfriando Uy que pelota De Ricky Bull Lleva para definir La Rafinha del área Le pegaba al arco Pero otra vez Harto centro Al área Había sacado Mauri Arrancaba Yelenov Lo dejaba uno del camino Repartió el juego Está bien También para Silva Andrés Silva Raya de fondo Le pegó Oficial el árbitro Esto no lo permite Repartía el juego Ricky Bull Llegó Miranda Enganchaba Hacia adentro Luego hacia El enganche Que venía hacia adentro Cierra bien Miranda Vuelve que sí Suso Suso al arco Un viaje Sí pero es que Se acaba el tiempo Seguramente se hará A partir del minuto 75 Aquí se viene Con todo el servicio Arras de Paz Pensando que sí Penota larga Por el pasillo De la izquierda Esta pinta bien Para el Milan Atención que venía El servicio Atrás Esta acción De Artur Lo acaba de eclipsar Y después del pase A tres dedos Que hace Sensacional Lo va a intentar A ver ¿Se atreverá? No Está buscando un compañero Puch que sigue Engancho Picó adelante Gran pelota Para Zenedo La sacaba 2-4-3-3-3 Para ver a quién le das lugar Y quien no Claro ¿Qué pasa con Dembélé? A Zenedo Servicio de Zenedo Al arco Galón que queda atrás A ver si se atreve Engancho A que sí Tocaba a un lado Silva Gol Gol Tendrá Silva Al final del tiempo Añadido Para poder agarrar Adelante Al Milan 1-0 Que viva el fútbol Y gran parte de mérito Lo tiré Chanaloglu Que corrió Como un desesperado En el minuto 92 Para alcanzar una pelota Que otros seguramente Hubieran dejado escapar Por la línea de fondo Después se frenó Después encontró A que sí Lo de que sí También es muy bueno Con ese dribbling Ante la salida desesperada Del central Azulgrana Y finalmente Andrés Silva Cayendo Y con la pierna Menos buena Estrena De la mejor manera posible Ese nuevo dorsal